hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les voy a compartir cómo hacer las radilas para un troque de trabajo si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que mires proyectos como éste y no olvides darle click a la campanita para que reciba las notificaciones de todos los vídeos que estoy subiendo acompáñame en el procedimiento y te voy a compartir paso a paso aquí le voy a diseñar una especie de soporte a las radilas en la parte de arriba este tubo lo voy a perforar y va a quedar hacia arriba en el tornillo ahí se va a sentar pero para que quede más macizo también lo puse soldado de aquí y salido y corte una solera la perforé y sol de también la cabeza del tornillo para sólo deslizarlo así y también perforé los cuatro lados del tubo y ahí es por donde voy a soldar la placa que puse por el lado de adentro para que le dé más soporte y estabilidad a este tornillo aquí ya tengo el primer lado armado aquí lo tengo ya apunteado como pueden ver es cuadrado también y encima de este voy a armar voy a cortar el segundo porque van a ser dos uno de cada lado y aquí tengo el material también ya cortado aquí ya tengo las dos partes de los lados estas son las que van a ir en la orilla ya las tengo soldadas y también las pulí del lado que va a caer la lámina para el momento que la unamos no quede despegada de este lado también le voy a hacer algo para que sujete el dos por dos también que va a ir aquí atravesado aquí también ya tengo todas las partes cortadas estas son las que voy a utilizar para hacer las dos puertas estas puertas se van a abrir así una para cada lado aquí ya tengo las radilas instaladas también les puse primer y les puse soldadura más o menos como cada seis pulgadas un cordón en la parte de aquí de abajo también sujetada a la plataforma de la camioneta las puertas también ya están instaladas las puertas las sujeté con una bisagra estas bisagras ya las puedes comprar hechas o también se pueden hacer pero yo en esta ocasión las agarré es más fácil y más práctico te ahorras mucho tiempo es metal de un cuarto de pulgada llevan un tornillo atravesado y aquí como puedes ver es una especie de u ahí arriba también le puse la bisagra es una bisagra arriba o trabajo con sus graseras también le puse una placa es una placa de un cuarto por dos pulgadas de ancho y también lleva un tornillo ahorita les voy a explicar más de cómo funciona el funcionamiento de ese tornillo igualmente aquí en este lado también su bisagra en la parte de abajo en la parte de arriba también su solera para evitar que quede apertura aquí y aquí cuando unimos nuestras dos puertas también tenemos que instalarle una solera y aquí en la parte de abajo le puse este es un cuadrito de solera también de un cuarto de gruesor ese es el tope de nuestra puerta igual en la parte de arriba tenemos que ponerle otro ahí se alcanza a apreciar para que tope cuando cerramos igual estas cadenas le puse una a cada puerta estas cadenas el trabajo que van a hacer cuando las puertas estén abiertas las vamos a sujetar a la radila para evitar que se muevan y causen algún accidente simplemente cuando la puerta se abre de par en par la puerta va a girar tiene un giro que va a quedar pegado aquí a la radila y aquí le puse este gancho es un eslabón también que corté simplemente vamos a colocar la cadena aquí y listo ya va a evitar que la puerta si necesitamos mover la camioneta evita que se abra y cause algún accidente igual en el otro lado también el mismo sistema y aquí pueden ver ese cerrojo lo compra uno es un kit que viene trae esa pieza la pieza que está allá arriba esta de aquí también y esto también nos permite ponerle un candado y esto de aquí es la agarradera viene con estas piezas y aquí abajo también viene otra y la de arriba también esta y esto es también esto solo viene en la de las puntas déjenme les muestro aquí déjenme les déjenme les muestro como está aquí es esto esto también los puede hacer uno pero te evitas mucho tiempo de estarlos haciendo y es mejor comprarlos yo para mí es más reditable comprarlos y si tienes acceso y si no también se pueden hacer miren como están diseñados viene uno para que lo instales en la parte de abajo y otro en la parte de arriba lo único que no viene es esta pipa o tubo es un tubo que se usa para el gas es un tubo de 3 cuartos de pulgada y simplemente para cerrar nuestra puerta se alinea debemos de alinear esto y giramos giramos aquí déjenme levanto esto giramos y listo aquí quedarían cerradas las puertas y aquí podemos poner un candado y así se evita que se abra y este sistema de cerradura queda muy bien porque quedan bien presionadas las puertas y no andan bailando porque se amarra de allá arriba y aquí abajo y aquí al centro es donde hace la presión y aquí la puedes jalonear jalonear y no se oye que se muevan a mí me gusta este tipo de cerradura en vez de ponerles nada más un cerrojo aquí está el soporte el soporte que nos ayuda a cerrar bien nuestras puertas y evita que las radilas se anden moviendo de un lado para otro o se desanivelen con el tiempo y aquí es donde ponemos la otra parte del cerrojo que viene en el kit aquí se alcanza a mirar este va en el poste de arriba o en el 2x2 que es el soporte no va en la radila este va en el soporte aquí se alcanza a apreciar de este lado aquí está el tornillo que les expliqué como lo íbamos a hacer le puse una guasa de separador otra guasa arriba y su tuerca y a la tuerca la perforé para ponerle un pasador para evitar que se salga de este lado igual le soldé una arandela o guasa a nuestro transversal que es el 2x2 y aquí también le puse una placa es de un cuarto le soldé un tubo aquí se alcanza a ver un pedazo de tubo para poder colocarle un pasador a este tornillo y evitar que con el movimiento se salga o se afloje aquí le puse una tapadera al tubo de un cuarto de pulgada de gruesor la perforé y por el lado de adentro le puse una tuerca que es la que donde se enroscan el tornillo este a este tornillo en la cabeza le soldé una ruedita eso nos ayuda a que podemos meterle cualquier fierro aquí o para hacer palanca y poder presionar para quitarlo o ponerlo también cuando necesitamos quitarlo simplemente retiramos este quitamos el tornillo y ya lo volvemos a poner para atrás ahorita les voy a explicar cómo es el funcionamiento esto cuando lo quitamos aquí en la radila en la parte de arriba también puse una solera es de un cuarto de pulgada y la perforé cuando necesitemos quitar aquel tubo el que es de soporte ya sea que se requiera quitar para subir algunas cosas más grandes que estorbe lo vamos a poner aquí para evitar cualquier accidente atravesamos el tornillo aquí también igual y se puede quedar sostenido aquí déjenme mostrarles cómo lo voy a hacer para mover este tubo simplemente vamos a quitar el pasador y vamos a aflojar el tornillo listo simplemente este lo arrastramos lo vamos a caminar hasta aquí y con el mismo tornillo lo vamos a poner aquí e incluso también podemos ponerle el pasador si miran que hay un espacio y ahí también podemos poner el pasador en dado caso de que necesitemos mover la camioneta sí pero así no se saldría son muchísimas vueltas la que tiene y aquí queda parejito aquí queda parejito la radila no molesta ya solo seguiría pintar e instalarle las láminas aquí por dentro ahorita es el siguiente paso voy a pintar bien de color negro y voy a ponerle las láminas voy a utilizar unas láminas de aluminio aquí ya terminé de pintar también le instalé las hojas de aluminio y ahora sí les voy a mostrar cómo abren y cierran las puertas completamente este es el sistema que quedó simplemente lo abrimos y aquí por el lado de adentro le pusimos aluminio esto lo puse con tornillo este tornillo trae broca en la punta y la cabeza es redonda para evitar que se atore las cosas aquí la vamos a abrir completamente y las cadenas que le soltamos aquí en la parte de atrás estas las vamos a utilizar y se van a enganchar aquí y evita que nuestra puerta se mueva ese es el seguro para evitar cualquier accidente igual esta puerta tiene los topes para que no se vaya de paso y también para abrirla es el mismo procedimiento y aquí también le pusimos su gancho y así queda torada ya no más cuando queremos cerrar esta es la primera que se va a cerrar esto no más entra aquí derecho presionamos y listo aquí queda cerrado aquí le podemos poner su candado y listo bueno amigos aquí ya quedó el trabajo este terminado es una radilas para un troque de trabajo si les gustó el video no olviden compartirlo suscribirse a mi canal y recuerda dejar manita arriba muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video